Si tú actualmente tienes el Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G y estás pensando en si merece la pena pasar al Redmi Note 13 Pro 5G Te cuento que estás en el lugar correcto porque en este video te estaré diciendo todas las diferencias que hay entre estos dos equipos Y al final te daré mi conclusión sobre si merece la pena este cambio o no Así que si tú quieres saber más acerca de esto y otros temas Te recomiendo que te quedes en este video Esto es EGTQ Plus Y vamos a empezar ya mismo con esto Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas Y ahora si continuemos con este video Y bueno comenzando con el apartado del diseño A mi personalmente el diseño del Redmi Note 11 Pro 5G me gustaba bastante Y es que es un teléfono premium y bonito Es un teléfono el cual tiene los bordes relativamente planos Y es un teléfono grande con un peso de 202 gramos Y tiene certificación IP53 Por otro lado en el Redmi Note 13 Pro tenemos un diseño que también me gusta Y en este caso también tenemos los bordes planos Y en mi opinión este me gusta aún más Aunque esto ya depende principalmente de los gustos Lo que si es cierto es que este es un teléfono el cual en la parte frontal está mejor aprovechado Y además es un teléfono más ligero con un peso de 187 gramos Mientras que el otro tiene un peso de más de 200 Siendo ambos equipos de prácticamente el mismo tamaño Aunque yéndote por el Redmi Note 13 Pro 5G si pierdes dos cosas Como lo son el jack de 3.5 milímetros Al igual que la expansión por microSD Pasándolo a la pantalla tenemos un panel de 6.67 pulgadas A resolución Full HD Plus en el Redmi Note 11 Pro Siendo este un panel Super AMOLED con 120 Hz de refresco Y 700 nits de brillo máximo y hasta 1200 nits de brillo máximo de pico Mientras que por otro lado en el Redmi Note 13 Pro Tenemos un panel que también es de 6.67 pulgadas A resolución en este caso 1.5K 1220 x 2712 píxeles De tipo AMOLED con 68 billones de colores 120 Hz de refresco Dolby Vision y un nivel de brillo de hasta 1800 nits Y bueno 1200 nits en exteriores Lo cual está bastante bien Por lo tanto en este apartado de la pantalla si te llevas una mejora con el Redmi Note 13 Pro Y eso que la pantalla del Redmi Note 11 Pro como tal es muy buena Pero aún así ten muy en cuenta que con el Redmi Note 13 Pro Te llevas una pantalla con más resolución y también más brillante En lo que es la potencia en el Redmi Note 11 Pro 5G Tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 695 Acompañado con 4 hasta 8 GB de RAM Un procesador que en su momento estaba bien Sin embargo ya actualmente pues claramente se queda un poco corto Por otro lado en el Redmi Note 13 Pro Tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 7S de segunda generación Con 8 hasta 16 GB de RAM Y bueno la verdad es que este procesador del Redmi Note 13 Pro es muy bueno Sin embargo está lejos de la gama alta Aunque aún así si que es considerablemente más potente que el Redmi Note 11 Pro 5G Por lo tanto en este apartado si que te llevarías una mejora decente En lo que son las cámaras En el Redmi Note 11 Pro tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles con focal 1.9 Acompañado de un ultrawide de 8 megapíxeles con focal 2.2 Y un lente macro de 2 megapíxeles con focal 2.4 Y desafortunadamente solamente tenemos grabación hasta 1080 Por otro lado en el Redmi Note 13 Pro tenemos un sensor principal de 200 megapíxeles Con focal 1.7 Acompañado de un ultrawide de 8 megapíxeles con focal 2.2 Y un lente macro de 2 megapíxeles con focal 2.4 Y en este si que tenemos grabación hasta 4K Por lo tanto en este apartado de las cámaras Claramente te estás llevando una buena mejora Yéndote por el Redmi Note 13 Pro Ya que tienes un muy buen sensor Por lo tanto las fotos van a salir mejores E incluso me atrevería a decir que esta es la diferencia más grande Que vas a hallar entre estos dos equipos Por lo tanto si es por las cámaras, si, hace el cambio Y es que una diferencia importante por ejemplo Es que en el Redmi Note 11 Pro solamente podías grabar hasta 1080pps Mientras que en el Redmi Note 13 Pro si puedes grabar hasta 4K Pasando ahora la batería En el Redmi Note 11 Pro 5G tenemos 5000 mAh Acompañado de 67W de carga rápida Mientras que en el Redmi Note 13 Pro tenemos básicamente lo mismo O bueno, tenemos 100 mAh más Por lo tanto pues si que tenemos una batería ligeramente mejor Pero no hay mucha diferencia Y en lo que es la velocidad de carga pues son prácticamente iguales Y en el apartado del software en el Redmi Note 11 Pro 5G Ya tenemos Android 14 con HyperOS Mientras que en el Redmi Note 13 Pro claramente también tenemos Android 14 con HyperOS La diferencia está en que muy probablemente esta será la última actualización del Redmi Note 11 Pro Mientras que el Redmi Note 13 Pro recibirá 3 años más de actualizaciones Pero bueno, de una forma general si tú tienes un Redmi Note 11 Pro ¿Merece la pena pasar al Redmi Note 13 Pro 5G? Definitivamente sí, sobre todo en el apartado de las cámaras Y además te llevas una pantalla ligeramente mejor Y también te llevas una mejora decente en potencia Por lo tanto sí, el cambio sí merece la pena Aunque si puedes pasar mejor al Redmi Note 13 Pro Plus El cambio será aún más grande Así que bueno gente, esto fue todo por hoy No olviden de dar su like y dar su opinión en los comentarios Y ahora sí me despido mi gente Nos vemos en el próximo video